Jejeje, jeje. Ahora vamos con las borrajas. Esas van a su bola, eh. Sobre todo las dos tontunas. Van a su bola completamente, como en el rock and roll. Rock and roll también vamos a nuestra bola. Mucha gente me pregunta por la calle. ¿Oye, Bob Dylan, qué hay de verdad en el lema ese del rock and roll de vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver? ¿Y lo que yo les digo? Pues depende. Yo, por ejemplo, cuando tenía 17 años, me creía el lema a pies juntilla. Decía, claro que sí, joder, a vivir deprisa, a morir joven y a dejar un cadáver precioso, para que la gente tenga una imagen de ti eternamente joven. Pero luego cumplí 25 y me decían, oye, Bodilán, ya has vivido deprisa, ahora es el momento de morir joven y dejar un bonito cadáver. Y decía, eh, espera un poco, ¿no? Yo ahora no me voy a morir, pero en un momento muy a gusto. Luego cumplí 35 y me decían, Bodilán, has vivido muy deprisa y si quieres morirte joven y dejar un bonito cadáver tiene que ser ya, que estás echando trípica, que se te está pasando el arroz. Y decía, eh, macho, déjame tranquilo, que me acabo de comprar un piso ahora, que yo no me voy a morir ahora. Claro, a los que me di cuenta, ya me había hecho viejuno. Así que el lema ese de vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver, yo lo dejo más para los jóvenes. Aunque también te digo una cosa, eso de dejar un bonito cadáver, si el cadáver no es bonito, eso a quién le importa, ¿sabes? Aquí lo importante en la vida es disfrutar y pasártelo bien, digo yo. ¿Y qué manera mejor de disfrutar y pasártelo bien? Que viendo las borrajas, ¿sí o no? Pues tiro, vamos a verlas.